Esta es una historia diferente al resto que combina varios mundos diferentes en uno solo complejo donde las diferencias son grandes y el poder mas existente, nuestra heroina o protagonista vida con una personalidad distinta, una es una asesina seria, la otra tiene mas amabilidad separadas son débiles pero juntas son mas fuertes, vividas en un pasado oscuro aprendiendo de los humanos la crueldad de su mundo, afilada aun teniendo esperanza en si decidio convivir con un humano, aun pensando que tambien le haria daño pero un peligro se avecina, despertate es algo y es la enderman que provocaria esa ruina teniendo cuidado de no acercarse a ayer, desconfiando de toda gente, muestra otra intencion pero no todo es desilusión, viene mas misterio si sera un futuro peor o mejor sabiendo si puede y volver a confiar, ella dará todo para no fallar cuidando la llave que encierra, el mal de este mundo que nos espia y vigila como su presa dando pistas y conflictos que se avecinan, entre el rederman y es una batalla muy mínima seriamente hay conflictos esperando, soluciones y problemas guardados pero eso me llena mas de emoción, esperando dia a dia un capitulo nuevo con este son Música